ahi esta, pero ahi lo podemos sacar ahi podemos sacar los palos yo le hago para allá y le metemos los palos aqui lo metemos, aqui para allá, detras metemos los palos si quieren cargar con ustedes yo, puedo meter esto ahi? si, aca ya bueno, cuidado con el chino, que el chino no aguanta mucho el chino ayer se hace cañer el chino ayer se hace cañer estamos cargando unos horcones mira pues Bibi este, lo que vamos lo que vamos a hacer ahorita es llevar estos postes allá al terreno de briselda porque esto es para hacer una casa provisional de la briselda mire, briselda nos va a tener que dar una explicacion a nosotros porque ya habiamos hablado de que primero se iba a hacer la casita ella si me comento a mi que se iba a salir de donde estaba alquilando la reina pero, la cuestion esta de que la cuestion esta la cuestion esta vamos a carrear todo eso tenemos que ya traer las láminas después que ella nos diga porque ella ya se trajo anoche todas sus cosas y a nosotros nos avisaron yo andaba con Roma por escuintla cuando nos avisaron y al parecer no queremos enfocar para allá porque es casa ajena entonces ella trajo todas sus cosas ella lo que dijo es que que son cosas de que a ella no le gustaron y que osea no se que problemas tiene entonces vamos a esperar que tal vez nos de una explicacion a ella vamos a llegar a carrear las cosas aguantas ahora que bonito el color va ajá porque es de entero entero pues es rojo ese es el motivo que le pueden quebrar el lomo uno lo tiran ayúdenle a chino que pena hombre ya no hay más ya no dice que hay pero hay que ir a traerlos allá en otro lado en otro terreno hay que ir a traer las vigas yo conozco pero primero vamos a ir a aventar eso al terreno va ajá porque como es largo ajá entonces y de ahí y de ahí podemos sacar algo como para la puerta o algo así miren ese es rocibe no tiene machete machete? de donde? de donde? de ahí ve o sea algo nos sirve eso hay otro del carito que cortaron miren ese esta bueno como para viga allá ve en la esquina pero este también mira allá cortaron para vigo en el otro terreno hay siempre ir nosotros no cargamos la herramienta y para eso es pero como cambiamos carro que no carga el patojo ya que no tiene que le presten uno a usted pero viene a prestar una como es con la ventana aquí nos da para otra y esto nos puede servir para algo allá que sirve que ya sale algo y sirve para porque usted compro por palo o como pedí por palo que ya que sea para no desperdiciar y 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 el mismo estilo de todas las casitas las va a hacer o como? la casa o sea el estilo de todas las que están haciendo? o otro estilo? yo no se como quedaría bien? no hay tantos estilos? no hay tantos estilos? estos están como la de la Gladis o la de la Kaylee porque ahorita la briselda anda carriando porque va a ser la casa pero la de lámina o sea va a volver a utilizar la lámina entonces mi pregunta mía es aquí hay que usar las mismas medidas que usted uso porque la misma lámina no se puede pasar otra medida entonces ahora la pregunta es usted donde va a dejar la la lámina recomendada o sea aquí no la puede dejar porque si la vamos a traer y la dejamos aquí, a dar cuenta que cambió de dueño pues yo pensaba para mientras que se tuviera ahí a esto llevarla allá donde está ahí donde está porque ahí está vista mía porque mire pues aquí usted ya tiene los dos de adelante y los dos de atrás los como se llaman ya están cortados eso hay que traerlo si el muchacho viene a trabajar mañana dígale que se traiga la medida de la lámina de arriba que usted tiene entonces se va a hacer así y luego ya viene usted el muchacho con las medidas y empieza a sembrar lo único que ponga una estaquita aquí ve me imagino que esa es una y esa es otra entonces viene usted y agarre aquí aquí ve las medidas por ejemplo esa es la estaquita vaya vaya sí hasta aquí llega sí hasta aquí hasta aquí esta es la aquí aquí hasta ha salido es como por aquí ven porque el poste tiene que quedar adentro o afuera ahí no el poste de la luz queda adentro o afuera adentro vaya de aquí para allá y de aquí para allá es la como se llama porque esto es calle esto es calle bueno entonces vamos a traer las vigas y y entonces tiene que medir el muchacho bien bien y de aquí para allá tiene que tirar una pita y iniciar de aquí para allá yo siento que deje la casa de este lado o del otro lado pero más más bien de este lado brisela para que allá viene material y se entra para adentro no viene hasta aquí el camión arejal ok nos retiramos